hola amigos bienvenidos al canal este yo sé que ha sido mucho tiempo de que no les he grabado un vídeo ni les he bajado un vídeo en el canal prácticamente son como 10 meses que no lo he hecho y en este vídeo quería compartirles la razón de por qué no les he compartido un vídeo y también quería darles un adelanto de lo que verán en este canal de los próximos vídeos que voy a bajar la razón por la que no he posteado vídeos es porque decidí tomarme un descanso este año como ustedes saben ha sido un año bien loco un año muy este movido muy este ocupado y muy este para muchas personas muy triste y muy malo para algunas personas con eso del virus de coronavirus y también con lo de las protestas aquí en eeuu y no sólo aquí en eeuu hay protestas en todo el mundo también costa rica mi país yo sé que hay protestas mucha gente se está cansada ya de las de las de cuarentena y yo los entiendo también acá también hay mucha gente también protestando con eso hay otras que no protestan pero están protestando por derechos este humanos por los derechos de los afroamericanos también este no solamente está eso está las elecciones aquí en eeuu está muy ocupado este año ha sido un año de locos todo el mundo ha tenido este que lidiar con algo en especial estuve yo con mi familia también este que se pusieron un poquito enfermos pero gracias a dios todo está bien y pero no todo es malo para mí este año también ha sido una bendición para mí mi familia para mi esposo mi hijo y para mí porque quería compartirles que estoy embarazada si estoy embarazada ya estoy mi último trimestre de embarazo ya casi nace mi bebé no compartí esto antes porque la verdad decidí quedármelo para mí misma para poder este disfrutar más este embarazo ya que el primero no lo disfruté mucho entonces este que quise disfrutar este más y si lo hice más en verano que salí mucho salimos mucho y este a pesar de la cuarentena casi si si nos dejaban salir en algunos lados parques o playas pero si teníamos que tomar nuestras precauciones por supuesto pero si lo disfruté más lo he disfrutado más todavía y este quería nada más compartirle la noticia de que un nuevo miembro se integra a nuestra familia a la familia fraser bravo y estamos muy contentos con nuestro nuevo miembro les voy a contar también que es un niño que estoy esperando es otro niño ya tengo dos niños ya estoy muy contenta mi hijo está súper emocionado mi esposo también y estamos listos para recibir a nuestro bebé también les quiero decir que lo que van a esperar para los siguientes vídeos les voy a hablar un poco de este embarazo de los problemas poquitos de salud que esté experimentado más que todo quiero compartirlo porque tal vez alguien más está pasando por lo mismo y se siente preocupada o estresada entonces quiero tal vez tal veces estos vídeos que vienen que voy a grabar la próxima semana le ayude a alguien con respecto a mis problemas de salud tal vez alguien más está pasando por lo mismo y voy a darles qué tratamiento estoy tomando también y qué medidas de precaución o de ese o de salud estoy tomando con mi doctora y también les quiero compartir también voy a tener a mi hijo esta vez en un centro de partos es algo diferente no va a ser un hospital hospital pero está cerca de los hospitales es una cosa que les quiero hablar después más adelante en otro vídeo solamente quería darles un poquito adelante lo que van a ver no solamente van a ver cosas de embarazo también voy a compartir más recetas de cocina voy a compartir este más este cosas de escuela en casa con mi hijo porque usted como ustedes ya saben yo le enseño a mi hijo escuela en casa y también les expliqué que él es autista entonces este también este les quiero compartir más de esa de esa de esta etapa de nuestra vida y mucho más van a ver en el canal espero les les guste los vídeos que que van a venir y espero que se suscriban al canal si no lo han hecho háganlo ya para que puedan recibir notificaciones cuando poste nuevo vídeo gracias por ver este vídeo te invito a que le des like y que me dejes un comentario de dónde eres de si tienes un canal también de youtube o si vives aquí en eeuu gracias chao ok esta es mi panza de 36 semanas hoy cumplidas y 36 semanas equivalen a nueve meses exactamente el embarazo es 40 semanas como ya saben pero la mayor gente piensa que es nueve meses cumplidos pero eso no es más de nueve meses es mejor dicho casi diez meses y me dice que esté aún me faltan cuatro semanas más porque mi bebé va a nacer el 13 de diciembre esa es la fecha cuando cumplo 40 semanas pero como pueden ver está bien grande todo el mundo piensa que son gemelos pero luego no es solo uno solo un varoncito pero si es bien grande mi panza y le pregunté a la doctora pero me dijo que era normal porque como es mi segundo hijo es normal que se note más el bebé la panza pero por detrás no se me nota mucho a diferencia con mi hijo si se me notaba mucho por todos lados conmigo mente más de peso con este no pero como pueden ver ahí está mi pancita de 36 semanas